Con 16 años recién cumplidos, el físico desmentía dos cosas, su edad y su apodo. Sus compañeros le habían dicho que no estaba bueno en esta época de 1972 andar con el verdadero nombre, que había que ponerse un apodo. Así que llegó a su casa, se paró frente al espejo, sacó pecho, abrió sus brazos y ahí nomás aparecieron dos bultitos de morondanga y dijo a partir de ahora dejo de ser Gastón para ser el físico. Eran épocas muy difíciles, generalmente grupos con palos y cadenas rompían todas las reuniones y ahí estábamos todos, yo también, yo no me había puesto ningún apodo, no, porque en realidad yo no estaba haciendo nada ilegal. El físico la verdad que me gustaba, si uno lo miraba de lejos, uno le tocaba el cabello, se lo abría y le quitaba los anteojos, estaba bueno. Él se había llevado un par de materias, matemáticas y literatura. ¿Yo? No, de ninguna manera. Él decía que en mi metro sesenta entraba todo el saber, era como una bailarina escultural. Los chiquilines estaban cada vez más nerviosos, tenían mucho miedo de participar. Y los padres también. Eso fue lo que explicó el Che en la reunión que organizó el físico. El Che era el vicepresidente. Ahí contó que también él había tenido que mentir. Le dijo a su padre que iba a la casa de un amigo que no tenía teléfono. Así no lo podía ubicar. Y bueno, empezaron la reunión. Y cuando estábamos en la mitad, vimos llegar otra vez ese grupo que venía cazando zurdos de mierda. A mí se me paró el corazón. Lo único que atené fue agarrar la mano del físico. Ya nos habíamos mirado varias veces. Y justo ahora se nos daba esa, esas miradas, ese encuentro. Cuando teníamos que salir corriendo, él dio la orden que saliéramos corriendo lo más rápido posible. Yo salí disparada para glaseada. Pero aún así, lo esperé. Lo esperé en un lugar donde la luna me alumbraba de atrás. Cuando lo vi llegar, él se frenó y me vio. Ni se lo esperaba. Y ahí nomás corrimos. Uno a abrazarse al otro y nos abrazamos fuerte. Muy, muy fuerte. Casi me quedo sin respiración. Y ahí aproveché. Le revolví el pelo y le saqué los anteojos. Y ahí empezó nuestro amor. Ese amor de dos personas petizas y adolescentes, que muy poco tenía de petizo y de adolescente. Cuando comenzamos el año 73, el director del liceo nos dijo, olvídense del centro de estudiantes. Este año hay orden de arriba que no va más. Así que volvimos a ser otra vez estudiantes comunes. Igual eso nos llevó a estar cada vez más juntos. Un lunes de abril, el físico vino todo asustado. El Che no había aparecido en la clase de gimnasia. Y yo le dije, bueno, estará por ahí, con su novia. Se habrá quedado dormido. Estará enfermo. Pero vos estás loca. Él no se pierde una clase de gimnasia ni por casualidad. Porque además, con el profesor después, hacemos un partidito de fútbol. Pero no, ya va a aparecer. Pero no. Pasó ese lunes. Pasó el martes. El miércoles ya estábamos muy asustados. Queríamos liberarnos un poco. Así que, apenas terminaron las clases, nos fuimos a caminar por esas callecitas soleadas del Prado. Apenas empecé a caminar, yo me di cuenta que los pájaros no se escuchaban. Estaban mudos. Ni siquiera había un aleteo de palomas. Le dije al físico, ¿Viste? Los pájaros se escuchaban. Y no se escuchan. No cantan. Los pájaros no cantan porque vos sos la mariposa más linda, porque vos sos la golondrina que trajo el verano. Callate, le dije yo, tirándole la cartera. Y él me empezó a abrazar. Y así empezamos a jugar de mano. Y seguimos caminando. Y no nos dimos cuenta. Que ahí nomás a media cuadra había un auto. Con tres tipos adentro. Dicen que cuando el físico se despertó le dolía todo el cuerpo. Estaba todo acurrucado, tapado con una frazada mugrienta. Se tocó la frente y ahí nomás se encontró todo pegado, sangre pegada en su cabeza. Preguntó por mí. Pero ahí solo había varones. Lo único que tuvo enfrente fue un par de botas. Así que vos sos Gastón, alias el físico, el presidente del centro de estudiantes de ese liceo de cuarta. Señor capitán, a partir de ahora yo soy el capitán. Y vos vas a hacer todo lo que yo te diga. Y olvídate del físico, de Gastón y de la mar en coche. Ya sabés. El número que vas a tener es el sesenta y siete. Y ahora te vas nomás a la barraca con el resto, con el resto de los estudiantes. A mí no me había ido mejor. También me habían pegado, pero yo la había aguantado bastante bien. Por suerte me dejaron tranquila. Habían llegado otras nuevas chicas que habían agarrado. Así que es muy fácil aprender el idioma que se maneja ahí adentro. Lo que era una visita, que era la llegada de nuevos detenidos. Lo que era una tortura. Y lo peor de todo, lo que era un traslado. Al físico, la verdad que los primeros días ni lo vi. Lo extrañaba un montón, me supongo que él también. Hasta que un día los compañeros hicieron una ronda. Y nos pudimos escabullir los dos ahí adentro. Y nos abrazamos muy, muy fuerte. Y para que la cosa fuera un poco mejor y más alegre, empezamos a pensar qué era lo que íbamos a hacer cuando saliéramos. Yo, dijo el físico, voy a estudiar biología. Y yo, veterinaria. Y nos vamos a casar. Obvio, dije yo. Y vamos a tener tres hijos. No, 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 le dije yo. Solo dos. ¿Y sabes qué? Vamos a tener una casita con tejas rojas. Un pasto recién cortado. Una hamaca paraguaya. Y atrás un arroyito. Y ¿sabes qué? Un hermoso árbol donde van a estar todos los pájaros. Y bueno, eso era lo que nosotros soñábamos. Seguimos ahí adentro durante un tiempo. Hasta que un día, el día de mi cumpleaños. Él, el día anterior, había estado buscando cómo hacerme un regalo. ¿Qué iba a encontrar ahí adentro? Terminó encontrando un pedazo de papel blanco. Algunos compañeros le dieron unos lápices y se puso a dibujar. Después arroyó el papel y lo escondió en su colchón, ahí en la barraca. Ese día a la mañana apareció el capitán. Se paró adelante de nosotros. Nos hizo salir a todos. Los números que yo nombré van a ser trasladados, dijo. Y empezó a nombrar. 27, 42, 54, 69. Dicen que el físico, cuando escuchó eso, casi se cae. Si no fuera por un compañero que lo pudo sostener. Medio que después se tranquilizó porque mi número no lo había nombrado. Y él pensó que no se podía ir de ahí sin verme por última vez. Así que salió de la fila. Y cuando empezó a correr, ahí le empezaron a pegar una y otra vez los milicos. Hasta que pudo estar a donde estaban mis pies. Y desde ahí abajo me dijo. Silvia, te pido dos cosas. Una, vivir. Y otra, te dejé un regalo entre mis cosas, entre el colchón, en la barraca. Anda a buscarla. Y esa fue la última vez que vi al físico. Nunca más. Yo me quedé ahí, con el estómago estrujado. Con la garganta a punto de explotar. Plotar, temblando. Y esperé, esperé a que anocheciera. Y ahí me fui a la barraca. Agarré, llegué hasta el colchón. Encontré el papel. Lo abrí. El papel decía, para los ojos que ven por mí, te amo físico. Y ahí estaba, la casa, las tejas, la maca paraguaya, el pasto recién cortado, el arroyito detrás. Y un enorme, enorme árbol de donde salían un montón de pájaros cantando. Y solo tres palabras, esos sí cantan. Este es un cuento de Esteban Valentino, un escritor argentino, que yo adapté para recordar lo que fue la militancia de los estudiantes uruguayos durante el golpe de Estado. Muchas gracias a Fogata de Cuentos por darme esta oportunidad. Buenas noches.